Siempre es bueno, pero hermano, tú me puedes decir que eres policía, pero yo cómo sé. Esta es la constancia de notificación de una denuncia de un empresario de Carabahillo. El contenido señala un presunto robo de dinero de dos personas que al abordarlo le extrajeron su billetera. Los mismos policías como delincuentes. Prácticamente esto ha sido un robo y un secuestro. Este hombre, quien prefiere no ser identificado por temor a represalias, ha denunciado a cuatro policías del de Pinkri de Carabahillo. Todo comenzó cuando estaba regresando a su casa luego de guardar su carro y con 5.300 soles en el bolsillo. Y los dos señores me interceptan. Me interceptan, me dicen su documento, señor. Lo cual yo sí no tenía mi documento a la mano, pero yo vivo acá a dos casas. Entonces procedí a llamar a mi esposa para que me traiga mi DNI, lo cual ella me lo trajo. Entonces yo me identifiqué con mi DNI. En estos videos podemos ver la intervención. Uno de los hombres muestra una placa de policía. Ambos estaban de civil. Así es, pero siempre es bueno, pero hermano, tú me puedes decir que eres policía, pero yo cómo sé. Te he mostrado mi carnet de identidad. No, no, no me he fijado. La verdad que no me he fijado. Como estás en ese vehículo, yo de repente puedo pensar que... Amigo, amigo, escúchame. ¿Me tienes 20 minutos? Pase acá parado, por favor. Plena identificación son cuatro horas. Pero si miren ahí, ¿qué es ahí? Tras la tensa espera, una camioneta blanca llegó al lugar con dos personas más. El vehículo no tenía distintivos, pero sí placa de la Policía Nacional. Según su relato, dos personas de civil bajaron armadas. No había motivo por qué subir a la camioneta. Entonces es ahí donde comienza el forcejeo y todo. Y yo atino y ya me entró el miedo y yo atino por correr. Ellos me corretean y me tiran al piso. Me tiran al piso, me agarran a golpes, a mi esposa también, y nos suben a la camioneta. La intervención sucedió en la urbanización San Roque de Carabahillo. La pareja fue llevada al de Pincry del distrito. Me dice, ya perdiste, tranquilo, esta plata se queda acá. Si no quieres que te sembremos y ya andate tranquilo. Entonces si me da mi DNI y yo me retiro. Y mi esposa también ya era para que se retire. Sino que como yo me he ido a aceptar la denuncia por robo a la Comisaría de Progreso, entonces es por eso que ellos han tomado represarias y le han creado un falso delito a mi esposa por resistencia a la autoridad. Franklin Ramón Valverde Torres es el nombre del policía que aparece en la denuncia por robo. Su examen médico legista arrojó lesiones recientes ocasionadas por agente contuso y fricción. Este martes Mónica Lisbeth Gómez Palomino, pareja del empresario, quedó en libertad. Su examen médico también registró lesiones traumáticas recientes. Buscamos el descargo de la Policía Nacional, pero no nos respondieron.